hola mi gente youtube estamos por aquí de nuevo bienvenido a su canal de daniel electronic más en esta ocasión tenemos un televisor sony el modelo es kdl 40 w 650 d en esta ocasión este televisor no está sale no están saliendo las aplicaciones podemos ver que solamente sale en este cuadro de audio y uno de de vídeo pero lo que es aplicaciones todo cuando no tiene ninguna así que mi gente en esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a ir acá vamos a darle aquí a menú bajamos ajuste damos ok luego bajamos aquí a preferencia le damos ok recuerde que tiene que estar conectado a internet vamos vamos a conectarlo a internet en ajuste bajamos aquí ajuste en ajuste le damos a red la configuración de red le damos aquí a configuración de re abajo que arriba para ver el estado de la red le damos siguiente le damos ok le damos aquí a red fácil le damos ok y él buscará la red para escanear toda la red que están en el entorno en esta ocasión vamos a entrar a esta solo cristo salva vamos a poner la contraseña vamos a poner la contraseña clave le damos aquí a introducir de esta manera podemos conectar a internet también por si acaso tiene este modelo y no puede va a poder conectarse a internet le damos siguiente dice que está conectándose a la red se conectó satisfactoriamente le damos ok entonces vamos a ir acá para que cargue le damos le damos a menú entramos a todas las aplicaciones podemos ver que todavía no hay ninguna aplicación instalada entonces en este caso lo que vamos a hacer es vamos a bajar aquí ajuste en ajuste esto es muy importante que esta parte vamos a preferencia bajamos acá ajuste en ajuste esto es muy importante que esta parte en esta parte donde dice fíjense bien política acá abajo política de privacidad política de privacidad le damos ok y podemos ver aquí en esta ocasión de que está aquí rechazada por eso no salen las aplicaciones cualquier modelo Sony no solamente este no solamente este el W 650 de cualquier televisor Sony que tenga la política rechazada no le van a salir las aplicaciones entonces en este caso que vamos a hacer vamos a darle aquí aceptar bajamos 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 a la parte en esta opción le damos seleccionamos el que está seleccionado es rechazar lo ponemos aquí y le damos aceptar entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a rechazar en rechazar entonces en esta opción de la red acá con el control bajamos y bajamos a esta opción muy importante actualizar contenido de internet en esta opción en esta opción le damos con el control ok automáticamente conectando con el servidor de Sony para así instalar las aplicaciones predeterminadas que trae este modelo aquí dice que presionemos el botón de home este botón este vamos a darle y vamos a salir vamos a ir aquí a aplicaciones a ver si salen y podemos ver todas las aplicaciones que no estaban en este modelo pueden fijarse bien aquí tenemos a Netflix Bling YouTube Claro Sony aquí tenemos la aplicación que para conectar su teléfono con el televisor en mi rol tenemos también por aquí el navegador muchas personas me dicen que no le sale en este modelo tienen que actualizar el software para que le pueda salir tenemos ahí el navegador aquí en búsqueda vamos a ver en google a ver que sale vamos a introducir le damos ok con el control automáticamente comenzó a navegar con una flechita damos imágenes vamos a ver tenemos imágenes vean como salen así que mi gente caso resuelto lo veremos en la próxima en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.